Yo, eh El moreno, eh Yo, eh Siempre un poco de verdad En cada es broma Una pequeña mentira En cada, no sé Un poco de sentimientos En cada no me importa Y un poco de dolor En cada estoy bien Me encuentro bien Pero a la vez mal Ya no sé Si te volveré a ver El puente era largo Y difícil de cruzar Y tengo mucho miedo Por si me vuelvo a caer Y cuando estás feliz Escuchas la música Pero cuando estás triste Entiendes la letra Y ahora me la paso Llorando todos los días Porque tu persona y la mía No se compenetran Cuando el corazón Se decepciona El alma llora Ahora escribo Esto en mi cuarto a solas Intento no pensarte Aunque pasen las horas Pero yo ya me di cuenta Que eras como todas Dame una razón Para esperarte Aunque tenga mil motivos Para olvidarte Por las veces que Dando todo No fue suficiente Y de tanto pensar en ti Tengo en quiebra la mente Y ahora le pregunto A mis amigos Si la vida es triste O el triste soy yo Pero ellos me contestan Levanta cabeza Y tira hacia adelante Que tú vales mucho bro Quiero reír Pero no me sale De tantas lágrimas Se ha llenado el vaso Intento seguir Para no caer Con todo lo que me has hecho Y aún así te amo Y pírate Pírate Que ya no te quiero ver Que volviste siete veces Pero solo pa' joder Te olvidaste de mí Y ya ni me hablabas Y solo te acordaba Pa' decirme Fóllame Y mi sonrisa Dime dónde está Porque la estoy buscando Y no la puedo encontrar Por culpa de una puta Que no supo valorar Y cuando te encuentres sola No se te ocurra llamar No se te ocurra llamar puta Le huyo al amor Y persigo a la muerte No sabes lo difícil Que se me hace no tenerte Mi conciencia tranquila Pero tú estás en mi mente Y el día que te conocí Ese fue mi martes trece No creo en la lluvia De las nubes No Yo Porque la llevo en los ojos No quiero que te acerques Para tirarme los tejos Y mírame a la cara Ya sabes lo que está rojo Por tu culo Hija de puta Yo Eh Me he pulido Vente leños Llevo desde niño Persiguiendo mi sueño Pero recordando tu beso Soy incapaz de hacerlos Soy incapaz de hacerlo Yau Soy incapaz de hacerlo Soy incapaz de hacerlo Yau Soy incapaz de hacerlo